¡Suscríbete al canal! Hay mucha gente que no terminó de entender eso, de entre otros puntos de la historia de Rasputin, Felwinter, lo que ha estado ocurriendo esta temporada y los eventos de final de temporada que han habido, al menos respecto a la relación de Rasputin, Felwinter, lo que nos contaron el otro día, así que vais a flipar con este vídeo y ya era hora, ¿no?, de subir Lore. Sé que muchos lo estabais pidiendo, así que espero que disfrutéis este vídeo y los que vienen, porque estoy preparando. Voy a contaros la historia desde dos perspectivas distintas, ¿vale? Primero desde la de Felwinter, de la que hacedme caso vais a aprender cosas que no sabíais, ¿vale? Y después desde la de Rasputin, de la que también vais a aprender cosas que no sabíais, ¿no? En caso de que vais a flipar con esta vaina, ¿vale? Entonces, ¡vamos a ello! Y, por cierto, hice un vídeo sobre Felwinter hace ya unas semanas, en plan, dedicado a él, pero sin espolear varios temas que ocurrieron recientemente en el juego, así que hoy vamos a pasar por todo eso y aún más en revelaciones que ha habido recientemente con el final de esta historia entre Rasputin y Felwinter. Comenzando con la historia del origen de Felwinter, antes que nada, si nos vamos al libro El Mentiroso, en el que nos narra la historia de principio a fin de Felwinter, nos explica el donde resucita, ¿vale? En la biblioteca y no voy a entrar mucho en detalles porque hay muchos temas por los que voy a pasar, pero básicamente, obviamente no recuerda nada al haber sido resucitado, ¿vale? También es un exo, así que ahí está eso, ¿vale? No es lo mismo resucitar a un exo que a un humano o un insomnio, ¿vale? Y se ven atrapados en la biblioteca y más que atrapados perseguidos, ¿vale? Porque empiezan a lloverle meteoritos y, mejor dicho, satélites. Porque al inspeccionarlos mejor y escanearlos, se dieron cuenta de que eran satélites con el logo de Rasputin, con lo que eventualmente se dieron cuenta de que era Rasputin quien estaba tras él, tras Felwinter y su espectro. Y, ¿por qué Rasputin iba a querer cargarse a Felwinter? ¿Por qué iba a empezar a hacer llover satélites sobre él? Eso es algo que os responderé más tarde en la perspectiva de Rasputin, pero bueno, queda claro que lo estaba persiguiendo y quería cargárselo. Más tarde, unos seis meses después, Felwinter, después de seguir seis meses más o menos del mismo palo, ¿vale? Huyendo de Rasputin, siendo perseguido por todas partes del sistema, terminó encontrando el pico de Felwinter, que parecía el lugar perfecto para esconderse y al menos tomarse un respiro, ¿vale? Poder pensar cuál iba a ser su próximo movimiento. Ahí es donde se encontró con el hechicero Castor y trataron hablar las cosas, ¿vale? Trató de explicarle lo que le estaba ocurriendo y trataron negociar el terreno del pico de Felwinter, pero ya sabéis cómo son los hechiceros, ¿vale? No es que se pueda negociar mucho con ellos, así que Felwinter al final se lo cargó, ¿vale? Se cargó a Castor, se cargó a su espectro, los empujó por la montaña y ¡pah! El pico ahora era el pico de Felwinter. Entonces, una vez ya había descansado ahí y ya se había reunido con el resto de las tropas, por así decirlo, con el resto de señores de hierro que fueron uniéndose a su causa, entonces planeó su próximo movimiento, que era encontrar la SIVA. Eventualmente, en ese tiempo que estuvo descansando, se enteró sobre la SIVA, la tecnología que básicamente hizo de la Era Dorada lo que fue, ¿vale? Una tecnología capaz de construir ciudades en una sola noche. Una tecnología capaz de todo. Y obviamente, después del colapso y el cómo estaban las cosas por aquel entonces, era muy importante recuperar la SIVA y usar esa tecnología para reconstruir y ayudar a la humanidad entera a resurgir a una nueva Era Dorada. Así que se puso manos a la obra y, eventualmente, terminó encontrándola. Pero, como fue revelado recientemente en la misión en la que vamos a Vostok, nos dimos cuenta de que no la había encontrado por sí mismo Felwinter, sino que lo habían atraído hacia él. Estaban utilizando la SIVA como cebo. Rasputin, particularmente, la usó como cebo. Así que, finalmente, Felwinter logró encontrar la cámara de replicación SIVA con el resto de señores de hierro y ahí se topó con la trampa que le había preparado la estratega para terminar con él. De ahí solo sobrevivieron dos señores de hierro. Efredith, que no se encontraba en aquel lugar, en aquel momento, y Lord Saladin, que logró escapar por los pelos de la sala antes de que se cerrase. Habréis visto la cinemática también, espero haberme currado el vídeo. Pero, básicamente, ese es un resumen de lo que ocurrió con Felwinter, ¿vale? Desde que comenzó hasta que terminó. Y, obviamente, hay muchos espacios aquí, muchas preguntas que espero responder ahora contándoos esta historia, esta misma historia, pero desde la perspectiva de Rasputin. Entonces, antes incluso de pasar a la resurrección de Felwinter, os voy a contar qué es Felwinter. Rasputin, hace años, creó un programa llamado Siddhartha Golem, que fue una creación de Rasputin. El propósito de este golem, básicamente, era obtener información para Rasputin. Rasputin sabe mucho, ¿vale? Es el crack a nivel lógico, pero no sabe lo que son las emociones. Y lo que quería probar con este proyecto son sus morales. Quería saber si sus morales estaban alineadas con lo que era correcto para todos. Entonces, creó a este golem, ¿vale? A este exo, con el que iba a experimentar la vida desde el cuerpo y la perspectiva de un exo, para así poder entender mejor a la humanidad, al resto, a por lo que pasan y las emociones. Básicamente, quería entender las emociones para alinearlas con su moral y poder tomar mejores decisiones. Entonces, sabiendo eso, básicamente, ahora sabéis que Felwinter es Rasputin, ¿vale? O sea, Rasputin creó a Felwinter, ¿vale? Con toda su información y principalmente era él. Pero eventualmente, ¿vale? Cuando terminó muriendo... Bueno, voy a explicaros la historia también. Os voy a resumir esto lo mejor posible porque podríamos entrar en muchos detalles, pero no voy a hacerlo. Pero entonces, como os estaba diciendo, Felwinter es un golem creado por Rasputin, así que vendría a ser al menos parte de Rasputin. Sigue siendo él. El caso es que durante la Era Dorada, en particular durante el colapso, Rasputin tuvo que caer en estado durmiente por el tema del colapso, lo que ocurrió con las pirámides, y los restos del exo fueron abandonados en la librería de la que hablamos al principio, donde es resucitado. Y el caso es que después de haber perdido por primera vez, es decir, después de haber muerto por primera vez Felwinter, fue resucitado ahí, pero sin recordar el pasado. Y básicamente como desconectado de Rasputin, por así decirlo. Es como que adquirió conciencia propia, ¿vale? Y se separó de Rasputin. Y es por eso, por lo que Rasputin quería acabar con él. Y aún no os voy a explicar lo importante que es esto, lo importante que es que Rasputin quiera cargarse a Felwinter y los motivos, pero si no lo habéis entendido aún lo entenderéis al final del vídeo y vais a flipar. Entonces, sabiendo eso, ahora ya entendéis por qué empiezan a lloverle los meteoritos, los satélites, mejor dicho, a Felwinter cuando resucita y por qué lo está persiguiendo sin parar. Los motivos del por qué quiere cargarse a Felwinter más o menos lo sabéis. Y si es que ahora ya no le sirve de nada a ese cuerpo. Es un resumen, pero luego entraremos en talles. Y luego, como sabéis, terminó utilizando la estrategia de usar la Shiba como cebo para atraer finalmente a Felwinter y terminar con él. Y luego, más allá de eso, recientemente, con una de las últimas misiones, Rasputin se sinceró con nosotros y nos lo contó todo. Y esto es muy, muy importante. O sea, no sé si lo habéis pensado, pero todo esto, incluso desde antes de Rise of Iron, toda la historia respecto a lo que ocurrió en Rise of Iron con la Shiba, lo que ocurrió con los Señores de Hierro, lo que ocurrió con Felwinter, todo estaba relacionado con el proyecto de Rasputin de poder comprender mejor a la humanidad, comprender mejor sus emociones, su comportamiento, la literatura, la cultura y todo aquello que escapa a su lógica. Y lo consiguió. Y podemos confirmar eso por aquello que se estaba comentando, la razón por la que quiso cargarse a su hijo. O sí, podríamos llamarlo su hijo, o sea, fue él, pero es que es difícil ponerle otro nombre, así que lo llamaremos su hijo. Entonces, una de las frases importantes que dijo durante la misión fue Si yo no puedo tener a mi hijo, nadie podrá. Y, a ver, si nos paramos un momento a pensar en qué es Rasputin, que es una máquina, y en el proyecto que tenía Rasputin, que era poder desarrollar emociones y comprenderlas mejor, y ese comportamiento me parece que ya entendéis, ¿no? Es decir, lo ha conseguido. Su proyecto ha funcionado, ¿vale? El golem terminó funcionando porque ha desarrollado emociones, y eso queda claro en el momento en el que dice que si él no puede tener a su hijo, nadie podrá. Es decir, esa para nada es una frase lógica, que diría una inteligencia artificial, y eso demuestra que ahora Rasputin es más humano que nunca. Lo cual me parece muy importante, joder, ¿vale? O sea, los dos puntos más importantes de este vídeo que quería hacer es que Felwinter no es solo el hijo de Rasputin, sino que en un principio fue Rasputin. Fue el golem de Rasputin para poder experimentar la vida de una forma más humana, aunque era un exo. Y luego, el hecho de que Rasputin ha logrado conseguir lo que quería con su proyecto, que era desarrollar emociones, comprenderlas mejor, aunque pudo admitir que se equivocó, ¿vale? Es decir, ahí están las emociones, el equivocarse. Y ahora es más humano que nunca. Lo cual probablemente tenga grandes implicaciones para lo que sea que ocurra en adelante y las decisiones que tome. Y bueno, ya sabéis que Rasputin es un personaje muy importante en el universo de Destiny, sobre todo después de lo que ha ocurrido esta temporada. Y de hecho, en lo que estoy grabando este vídeo, no sé si os lo subiré hoy o cuándo, pero en lo que estoy grabando este vídeo ni siquiera ha terminado la vaina del Todopoderoso. Quizás quede algo más que añadir a esta historia, pero en lo que respecta a la relación entre Felwinter y Rasputin, creo que esto termina de explicarlo. Y respecto a la capacidad de Rasputin de sentir y de desarrollar emociones y de procesarlas, creo que va a cambiar mucho las cosas. Me gustaría saber qué pensáis abajo en los comentarios. No quiero irme ahora por las ramas y teorizar mucho, pero es un gran cambio. Porque tened en cuenta que la estratega está en prácticamente todas partes en el Sistema Solar, es uno de nuestros mayores aliados actualmente. Y sí, si era también, podría ser uno de nuestros mayores enemigos. Si era que tiene emociones, quién sabe. Igual le da el venazo. Así que decidme qué pensáis abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo para reunir todo lo que sabíamos de la historia, dejar claros algunos puntos sobre Felwinter, su relación con Rasputin y todos esos temillas que me habéis estado preguntando. Y nada, creo que ha estado bien para terminar con la temporada. Aún queda de esperar qué ocurrirá con el Todopoderoso, cómo se entrelazará esta y la próxima, pero eso ya dará lugar a otro vídeo de Lore, ¿vale? Espero que os haya gustado este. Espero que te hagáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!